Hola, vamos a empezar la clase de hoy indicando las expresiones para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado lo que tendremos es que hay un cambio de velocidad. Vale, entonces vamos a ver un par de ejemplos de cambios de velocidad. Vamos a ver las diferencias entre este movimiento y este movimiento. Vale, y vamos a ver otro. Bien, habéis visto un movimiento y otro. Uno de subida parecía que una velocidad constante, ¿verdad? Y un movimiento 2 de bajada en una tracción que seguro que conocéis. Vale, entonces cuando hay un movimiento de subida con velocidad constante, si la velocidad es constante, tendremos un movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Si hay una velocidad que varía, puede aumentar o puede reducirse, pero la velocidad varía, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo conocemos como MRUA. Y con este vamos a indicar las expresiones. Bien, entonces tendremos... ¿Qué hará la velocidad? Pues la velocidad va a aumentar. Nosotros empezamos a una velocidad inicial, cuando nos dejan caer, por una rampa, más una aceleración por el tiempo. Entonces, esta A es la aceleración. Nos dice cómo varía la velocidad. Y se va a medir en metros partido por segundo cada segundo. ¿Cómo aumenta la velocidad? Un metro segundo cada segundo. Metro partido por segundo cuadrado. La otra expresión que vamos a tener que usar será la posición final en la que se encuentra ese objeto. Será la posición inicial, más la velocidad que lleve, velocidad inicial por tiempo. Pensad vosotros que vais a una velocidad en la bicicleta y de repente tenéis que frenar porque el semáforo se ha puesto en rojo. Bien, pues tendremos una aceleración, que en este caso sería negativa si frenamos, por un medio por el tiempo al cuadrado. Entonces, este término de aquí es lo que diferencia un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado del MRU, que sería la expresión anterior. Esta sería la expresión que nosotros usamos para el movimiento rectilíneo uniforme. Solo tenemos que añadirle esta parte de aquí. Entonces, con eso vamos a poder calcular, pues si pasamos de una velocidad a otra, si pasamos de una velocidad de 5 a 10 metros por segundo en un segundo, podremos calcular la aceleración. Bien, y lo vamos a ver con una gráfica de ejemplo y el inicio de una ejercicio. El ejercicio es 38 y 39. ¿De acuerdo? Vamos allá. Vamos allá con la actividad 38, que os voy a explicar completamente. Empezaremos la 39. Esa actividad 39 será la última que tengáis que entregar de esta parte. Nos han quedado las actividades 36 y 37, que son voluntarias. Cada una de ellas sumará 0,25 en la calificación A. Entonces, si tenéis alguna tarea que no está correcta o alguna cosa ha faltado, entregarla. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la 38. Nos dice, observa el tramo comprendido entre el segundo 0 y el 10. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Bueno, ya hemos visto justo antes los dos expresiones que vamos a usar para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por un lado tendremos que la velocidad va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Bien, y por otro tendremos que la posición de un objeto será la posición inicial que tenga, si es que la tiene. Vale, x es 0, más una velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Que tengamos ese un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, esto nos va a dar que sea una parábola. ¿Verdad? Entonces si representamos en el eje y la posición x y en el eje x el tiempo, que es lo que tenemos aquí, aquí tenemos el tiempo, y aquí tenemos el desplazamiento en metros x. Si nos da una parábola sabremos que ese movimiento es acelerado. ¿Vale? Si tenemos una línea recta sabemos que el movimiento no tiene aceleración, con lo cual será velocidad por tiempo, como una expresión de una recta. Bueno, pues vamos a ir fluyendo. Bien, entre el 0 y el 10. De acuerdo, indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. La gráfica comienza en 20 metros, aquí, porque la velocidad inicial del coche es 20 metros segundo. Bien, nos tenemos que fijar en con qué se corresponde el eje vertical, el eje de las y es que para nosotros es el desplazamiento. Entonces, esta es la posición inicial, no es la velocidad inicial. Y no, 20 metros es la posición inicial, es x sub 0 que es posición inicial. Con lo cual esto sería falso. Bien, vamos con la segunda. B, el movimiento entre el segundo y el 0 y el 10 se produce con aceleración. Y por lo tanto la velocidad no es constante. Bien, ¿cómo podemos comprobar si la velocidad es constante o no? Bueno, pues si la velocidad es constante, obtendremos que entre dos puntos cualesquiera habrá una recta. Bueno, pues entre un punto y otro punto, por ejemplo, el segundo 0 y el segundo 4, tendríamos esa recta. Si ahora vamos entre el segundo 4 y el segundo 8, tendremos otra recta. Vale, cada una de estas rectas tiene una pendiente diferente. Entonces, esta será la pendiente para la recta 1, la pendiente para la recta 2. Hay un aumento de pendiente. Pasamos de una pendiente así a una pendiente de esta manera. Entonces, vemos que sí hay aceleración. Otra manera de razonarlo. Vale, entonces vamos rápidamente con otra manera de razonarlo. Una, trazando esas dos rectas que voy a eliminar. Otra, comparando con la expresión. Si comparamos con la expresión, vemos que aquí tenemos una parábola. Vale, tenemos una parábola porque depende de t al cuadrado. ¿Tenemos una gráfica o una parábola? Sí. Entonces, hay aceleración. La gráfica es una parábola. Como la gráfica es una parábola, eso quiere decir que hay aceleración. Bien, entonces lo podéis explicar porque hay un cambio de velocidad o bien porque la gráfica es una parábola. Bien, tiene aceleración el movimiento del segundo 10 al 20. ¿Vale? ¿Qué pasa del 10 al 20? Pues en el 10 estamos aquí y en el 20 estamos aquí. ¿Cómo es la gráfica? Es una recta. En este tramo es una recta. Entonces, no hay aceleración. No. Es una recta. Nos vamos a la expresión. Tendremos que la posición es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. Tenemos una posición inicial aquí y una posición final. X. Y entre una y otra tenemos una recta. ¿Cómo será la pendiente de esa recta? Será negativa. Vale. Vamos con la D. Calcula la velocidad entre los segundos 0 y 3 usando el método anterior. Usando el método que he explicado en el B, vamos a pararnos un poquito más en este. Entonces, entre el 0 y el 3. Trazamos una recta entre el segundo 0 y el segundo 3. Vamos a ver. Ahí es el B. Entre el segundo 0 y el segundo 3. Punto de corte por el 0, punto de corte por el 3. La prolongo un poquito más. En el 0 está en el metro 20, en el 3 está aproximadamente en el 25. ¿Cómo calculamos la velocidad? Pues la velocidad será posición final menos posición inicial partido por tiempo. Con lo cual tendremos 25 menos 20, que sería este punto, que sería el 25 metros, este punto, que es el 20, y dividido este tiempo, que son 3 segundos, dividido entre 3. Vale, eso nos da 5 entre 3, que es aproximadamente 1,67 metros segundos. Bien, nos preguntan también, ¿cuál será la velocidad media entre los segundos 7 y 10? Pues hacemos lo mismo. Vamos a trazar una recta entre el 7 y el 10. Vamos a hacerla con otro color, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un naranja. El segundo... Hay que ponerlo ahí para que no falle. El segundo 7 está aquí, el segundo 10, ahí. ¿Qué puntos pasa? Vamos a bajar un poquito más para que se vea bien. En este momento, en este punto, estamos a 70 metros y en este punto aquí estamos aproximadamente a 45 metros. ¿Vale? Lo hacemos en rojo para identificarlo con los colores de ahí. ¿Cuál será la velocidad media? Será la posición final de ese tramo menos la posición inicial partido por el tiempo. ¿Cuál es la posición final? 70. ¿Cuál es la inicial de este tramo? 45 para el segundo 7, ¿vale? 45 metros. Uy, bueno, menudo 5. Y dividido entre el tiempo, que son 3 segundos, del 7 al 10, pasan 3 segundos. 7, 70 menos 45, ¿vale? Que nos da 25 partido por 3, que esto es aproximadamente 8,33 metros segundos. ¿Qué ha pasado del primer tramo del 0 al 3 a del 7 al 10? Pues que ha aumentado mucho la velocidad. ¿Vale? Entonces estamos comprobando que hay aceleración. Bien. Vamos con el ejercicio que tenéis que entregar. Vamos a darle unas pequeñas indicaciones. Bien. Entonces, lo primero. Nos dice, una chica lleva una velocidad de 7 metros segundos. Y acelera. Entonces, como acelera, las expresiones que tendremos que usar serán, pues velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. O bien, para el desplazamiento, la posición. Posición inicial, posición inicial, si es que tiene, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por el tiempo de cuadrado. Y esto lo sabemos porque nos dice que acelera. Nos dan el tiempo, 15 segundos, y la velocidad final. Y nos piden la aceleración. Entonces, usaremos esta primera expresión. ¿Vale? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tenéis los datos de velocidad final, 11, velocidad inicial, 7 y el tiempo. Despejáis, aceleración. ¿Vale? B. Calcula el espacio recorrido en estos 15 segundos. Entonces, para el espacio recorrido, usaréis la segunda expresión. Ojo que x sub 0 es 0. Y la velocidad inicial serán los 7 metros segundo. La aceleración la habréis calculado aquí. ¿Vale? Bien, vamos con el apartado B. La chica anterior mantiene la velocidad constante de 11 metros segundo durante un tramo. Si la velocidad es constante, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Con lo cual, la expresión que tendremos es posición es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Esto es un por. Entonces, calculáis el tiempo. La posición inicial es 0. Y la distancia que recorre, 300 metros. ¿De acuerdo? Bien. Y tenemos la velocidad 11 metros segundo. ¿Vale? Después frena. Si ahí hay un frenazo, hay una aceleración negativa. Para frenar, tenemos que pasar de una velocidad más grande a una más pequeña. Como hay una aceleración negativa, pues la calculáis. Velocidad final es igual a velocidad inicial más a por t. Parándose. Eso quiere decir que la velocidad final es 0. Y la velocidad inicial es la que tenéis en el apartado anterior. 11 metros segundo. Bien. Y por último, calculáis el espacio que recorre en esos 3 segundos. Posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Recordad que aquí no hay posición inicial. Fuera posición inicial. La velocidad inicial la tenéis. Que sería esta de aquí. 11 metros segundo. Y ojo que aceleración es negativa. Tiene que dar un resultado negativo la aceleración. ¿Vale? Yo creo que con esto lo tenéis casi hecho. ¿Vale? Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.